Como institución para poder dar una mejor atención y evitar de que la población o la gente o los niños que están viajando se puedan aglomerar en la terminal de buses. Entonces nosotros tenemos a la fecha seis puntos de atención que están ubicados en las diferentes EPIs donde funciona la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la terminal de buses. Estamos coordinando con el aeropuerto para que allí podamos aperturar un punto más de atención para brindar una mejor atención a todos nuestros niños y adolescentes que están viajando vía aérea. Los requisitos que se necesitan para poder obtener el formulario de verificación de documentos es el carné de identidad del niño que está viajando como el carné de identidad de los padres y ellos deben estar presentes para firmar el formulario de viaje. Y si este niño o adolescente está viajando con una tercera persona necesitamos el consentimiento y de que los padres puedan estar de manera personal para poder recabar el formulario de viaje. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.